No sé si os habéis dado cuenta de la cantidad de trabajo que dedicamos al estudio del comportamiento de las partículas, del comportamiento de las moléculas, la física cuántica, la química cuántica. Es decir, nos interesa mucho el comprender el funcionar de los átomos, pero no nos preocupamos del funcionar de las personas, de las normas de convivencia, las normas de comportamiento, las normas de convencimiento. Eso como que lo dejamos a un lado. Parece ser que el hombre no tiene que regirse por ninguna norma, pero sí los átomos. Los átomos tienen que regirse por cierto comportamiento, pero nosotros no. Es decir, nosotros somos una especie de especie ajena a la totalidad de las especies. No encajamos dentro de la cadena trófica, no encajamos dentro del sistema. Somos algo extraterrestre. No es así. No es así. Nosotros nos debemos a las normas de comportamiento y si esas normas de comportamiento no son las adecuadas, pues no nos vamos a comportar bien. No vamos a tener una convivencia pacífica, no vamos a poder tener una convivencia interesante o convincente y tampoco vamos a poder tener una relación entre personas que produzca una convivencia sana. Las normas están en todas partes. Cuando hablamos del cosmos, cosmos es un orden y todo orden se debe a la ordenanza que la ordena. Es decir, cuando estamos hablando de que existe una ley, tenemos que comprender que existe el legal y el ilegal. Cuando decimos que hay un orden, existe lo ordenado y lo desordenado. Entonces lo ordenado se debe a la ordenanza y lo desordenado es contrario a la ordenanza. ¿Qué es lo que ordena a las especies? Porque si nos preocupamos por el ordenamiento atómico, ¿qué es lo que ordena a las especies? ¿Qué cantidad de búfalos debe tener el planeta? ¿Qué cantidad de elefantes debe tener el planeta? ¿Qué cantidad de serpientes debe tener el planeta para ordenar la ecología o la biología del sistema? Eso los zoológicos parece ser que estudian la calidad del rabo de algunos animales o el componente químico del cuerno. Pero ¿por qué no estudiar la sociología de las especies? Es decir, ese tipo de ordenamiento de las especies para saber cómo ordenar la ecología. ¿Por qué eso debería ser primordial? Bien, nos dedicamos a otras cosas. A pelearnos por las diferencias políticas, a hablar en la televisión, a contar que esto es científico y esto no es científico. Recién escuché que hay un grupo de más de 1500 científicos que dicen que la teoría del calentamiento global es absurda. ¿Por qué? Porque nos estamos enfocando en cosas que no tienen importancia. ¿Qué importancia puede tener que se caliente, que no se caliente? El mundo, la tierra completa. ¿Cómo sabemos dónde ese calentamiento va o no va a ejercer más influencia? Si no tenemos ni idea de cómo ordenar la cadena trófica, entonces ¿de qué sirve que pensemos hoy va a hacer más calor arriba o más calor abajo si no sabemos a quién o a qué le va a afectar esa temperatura? Luego lo primero que tenemos que hacer es buscar cuáles son las normas fundamentales de la naturaleza. Cuando tenemos el conocimiento de las normas fundamentales de la naturaleza, nos damos cuenta de que todas las cosas alrededor nuestro, absolutamente todo participa de las mismas regulaciones. Todo. Cuando vemos, vemos que todo es eléctrico, por ponernos ya en un plano, si todo es eléctrico, el electromagnetismo existe en todo y ese electromagnetismo es el campo. El campo electromagnético que une al polo positivo y negativo, ese campo está fuera del polo positivo y del negativo, participa también del polo positivo y negativo, pero está fuera. Es lo mismo que los valores humanos, están fuera, pero participan de la conectividad entre tú y yo y podemos decirnos vinculados. Vínculo es un valor, pero el vínculo está fuera, se establece cuando tú y yo nos unimos para realizar alguna cosa. Si sabemos que todo es electromagnético y que ese campo electromagnético está ahí operando en todo, ¿por qué la fuerza vital de dónde viene? La fuerza vital viene del campo. Es decir, tú pones ahí las condiciones para que el huevo, mediante la temperatura, empiece a germinar, pero empieza a germinar cuando la naturaleza vital lo inicia. Cuando esa naturaleza vital empieza el proceso de desarrollo de ese huevo. Luego el campo está ahí, el campo está ahí, está alrededor nuestro, está con nosotros, está siempre ahí, no lo podemos quitar. Y ese campo nos conecta, nos conecta a todos, nos conecta a todos en la búsqueda del bienestar, en la búsqueda del convencimiento, en la búsqueda de la satisfacción, nos conecta a todos. Luego la conectividad es un atributo fundamental de la naturaleza, en su totalidad, los astros están conectados con el campo gravitatorio, las moléculas están conectadas entre cation y anión, la ionización de los aspectos eléctricos de las moléculas, las plantas están también conectadas entre el pistil y el estambre, los animales, macho y hembra, la raza humana o la especie humana, hombre y mujer. Esa conectividad para que exista precisa de la dualidad complementaria, no de la lucha opuesta, eso ya es del siglo pasado, hace tres siglos no sirve para nada, eso no es verdad por ningún lado. La dualidad complementaria, esa dualidad complementaria de a dos que necesitan realizarse uno con el otro, es decir, yo sin una mujer no puedo decirme padre, para hacerme padre necesito una mujer que me dé un hijo, ella para hacerse madre necesita un hombre que le dé el hijo, si no, no puedes ser madre, se quedaría siendo soltera, vale, y si eres soltera no tienes la experiencia de madre, no tienes la experiencia de abuela y estás en un tercio de tu ciclo vital, has, sí, satisfecho un tercio, pero los otros dos tercios te faltan por experimentarlos, es que no tienes la experiencia vinculante parentofilial ni de abuelo con el nieto o abuela con la nieta. Luego, para que exista la conectividad interconectiva entre todas las cosas, necesitamos de la dualidad. Esa dualidad de aspectos se ligan en base a un centro, y ese centro en los astros es el campo electromagnético, en las relaciones interpersonales el centro son los valores del bienestar, los valores de la confianza, de la convencimiento y de la satisfacción y del convencimiento. Satisfacción, convencimiento y bienestar son los valores que conectan a las personas o que conectan estas dualidades complementarias. Y, lógicamente, el valor es antivalor. Es decir, hay una norma en la creación que dice que existe el rechazo a todo aquello que es desordenado. Un árbol cuando muere, muere, y las plantas lo absorben. La tierra lo rechaza, lo transforma en otra cosa, ya no es madera, ya es algo que sirve para nutrir las plantas, es un fertilizante, y como fertilizante vuelve otra vez a ser útil, a ser válido. El pueblo positivo rechaza al pueblo positivo porque el pueblo positivo necesita el negativo para unirse. La conectividad obliga también al rechazo a aquello que es desordenado, y eso existe en toda la creación. También sabemos que todas las cosas crecen mediante tres etapas, un inicio, un medio y un término. Un origen, un intermedio y una finalidad. Un proceso de desarrollo, de crecimiento y de maduración. Todo pasa por tres etapas. Y eso es norma, eso es ley, eso existe en todo. No hay ningún huevo que salga gallina, ¿vale? No, el huevo tiene que pasar por ser un pollo y después la gallina. La raíz tiene que pasar primero una semilla, después la raíz, después el tallo. Pero todo pasa por tres etapas. Nosotros pasamos por una etapa abular, embrional y fatal, después niño, adolescente, adulto, después tenemos el infante, el adulto y el adulto mayor. Tenemos siempre esas tres etapas del desarrollo. Y eso es norma, eso es ley. Y otra de las leyes de la naturaleza es que todas las cosas están realizadas como finalidad específica. Es decir, las cosas no son casuales, son causales. Existen mediante una causal originaria que las inicia. Y en el inicio de estas formas, existen también tres etapas. La etapa de la intención, de la selección y del poder. Intención, selección y poder son atributos del proceso de desarrollo de esa finalidad específica que se está creando. ¿Por qué digo finalidad específica? Porque no hay dos árboles iguales, no hay dos ojos iguales, no hay dos huellas dactilares iguales, no hay nada igual, absolutamente nada igual. Esa teoría de la igualdad le sirve solamente a los políticos para ganar votos. Pero en la naturaleza no existe la igualdad por ningún lado. Por ningún lado. ¿Y qué otra cosa ocurre en la naturaleza? Así que se vea como ley, como norma. Que todo está completo. No hay ninguna especie que le falte algo. Tú buscas las especies y desde la mínima, desde el mosquito hasta la especie del elefante, están todos completos. Puede ser más feo, más bonito, a lo mejor te agrada, a lo mejor te desagrada. Ese es tu problema, no es el problema de los elefantes ni de los mosquitos. Los mosquitos están perfectos y los elefantes están perfectos también. Todo está completo. Todo está cumplido. Y como todo está cumplido, todo se cumple. Ahora, ¿de qué nos sirven a nosotros esas leyes? Bueno, nos sirven a nosotros porque si nosotros, todos, toda la especie humana fuese conectiva y supiera, como somos depredadores, supiera qué animal tenemos que depredar y qué animal tenemos que proteger para evitar su extinción, seríamos los ordenadores de la ecología, de la biología, de la zoología, de todas las especies naturales. Y como ordenadores seríamos las personas más dignas, porque hablemos cumplido nuestra misión de ordenar el cosmos, de ordenar el orden, de ordenar la cadena trófica, de ordenar la biodiversidad de las cosas, de ordenar la ecología, de ordenar la zoología, de ordenar la botánica, de todos los aspectos de la naturaleza, somos nosotros los responsables de ordenarlos. Ahora, hay gente que comprende esto y que se entrega a esa ordenanza y hay gente que comprende esto y se queda durmiendo toda la tarde, tomándose sus cervecitas y viendo la televisión. Depende de la calidad humana del individuo. Hay personas que son íntegras y hay personas desintegradas. Hay personas que son dignas y hay personas que son indignas. La opción la tienes tú, la alternativa la tienes tú. Ahora, si sabes qué es la libertad, pues empezarías a sentirte con un poquito de peso. ¿Por qué? Porque si soy indigno de operar como persona y reconozco que la libertad es la capacidad de optar por aquello que beneficia siempre a todo, cuando comprendo que la capacidad de optar me obliga a optar por aquello que beneficia siempre a todo, porque aquello que beneficia siempre a todo no perjudica nunca nada, frente a la comprensión de esa significación, si yo no cumplo, me siento avergonzado. ¿Por qué? Porque tengo un patrón con el cual compararme. Pero si no tengo ningún patrón con el cual compararme, si pienso que soy materia, que soy simplemente masa, que soy solamente una energía que después cuando me muera se la va a llevar el agua y va a acabar en el mar y voy a ser una energía evaporada después, una gota de lluvia que después cae a la tierra y se va a golpear con la tierra. Bueno, si crees esas cosas, bien, ¿vale? Vas a seguir sin cumplir tu dignidad ni tu integridad, sintiéndote inseguro, insatisfecho e inmaduro. Y, bueno, la opción es tuya. Así es que yo me interesaría más por encontrar cuáles son los fundamentos de la naturaleza o cuáles son los fundamentos de la naturaleza humana, mucho más que andar viciado por la obsesión de encontrar cómo deben comportarse los átomos, cuál es la física cuántica, cuál es la química cuántica, qué tipo de cantidades debe tener la física y la química para ser dignas de ser consideradas íntegras.